¡Hola chicas! Bienvenidas un día más al canal. Son las 9 de la noche y voy a prepararme la maleta. ¿Y por qué? Porque me voy mañana, me voy de viaje. Una parte es por trabajo y la otra es porque ya de paso que una tiene que ir, pues digo, aprovecho el fin de semana y se lo regalo a mi mami y así ve cositas nuevas, porque ella no sabe de dónde vamos ni nada. ¿Os acordáis que para el día de la madre os dije, ya veréis lo que la he preparado, lo que la he regalado? Vale, pues la hice un vale con un viaje de 3 días, pero ella no sabe de dónde. Entonces lo que vamos a hacer es irnos por ahí las dos. Y bueno, de primeras lo que voy a hacer ahora rápidamente es prepararme la maleta sin que se me olvide absolutamente nada. Lo voy a conseguir, no sé yo. Mirad, aquí me he preparado estas changlas porque, a ver, son 3 días y tampoco hay que... Me he preparado estas changlitas que son de primal, me las compré el año pasado, pero este año también están. Son súper cómodas, pero súper cómodas, súper blanditas. Así que me las voy a llevar. Las meto, aunque están lavaditas, pero luego para la vuelta las meto en la bolsita y así van mejor. Vale, como primero he preparado todo más o menos por conjunto, ¿vale? Entonces, esta camiseta transparente con el pañuelito que a lo mejor me le pongo, el bañador verde y un pantalón blanco. Es el modelito del sábado, así que lo vamos a meter todo junto por modelos. Si es que para un fin de semana tampoco hace falta mucho. Me llevo esta camiseta por si acaso y luego me llevo esta otra camiseta blanca y ya está. Para luego, porque nos vamos mañana viernes, pero luego querremos ir el viernes por allí un ratito. Así que me llevo un par de camisetas por si acaso. Y de pantalones ya no me llevo más, porque con el que me lleve puesto más este blanco, lo voy a complementar. Y con esas dos camisetas yo creo que es perfecto. Luego, la rotina interior la llevo en esta bolsita, que es la bolsita donde me venían los calcetines de seguir. Me he metido pues el suje, un par de braguitas, un par de calcetines, así que esto lo vamos a meter por aquí. No, yo no soy muy de hacer maletas. El pijama, obviamente, este es de Primark, que me lo compré el otro día que estuve. Le voy a quitar la etiqueta, por cierto, el pantalón blanco también. Le voy a quitar la etiqueta y pues vamos de estreno de pijama. No me da tiempo ni a lavarlo. Y luego me llevo otro bikini por si acaso. Así que esto ya estaría. Ah, por cierto, y me llevo una gorrita, porque posiblemente andurrear por allí todo el día, pues me va a dar el sol. La quiero poner de tal forma que tampoco se me aprecha mucho. Y bueno, de ropa ya estaría todo. Porque son dos días y tampoco es necesario más cosas. Luego, en este lado, quiero ponerme todo lo que es, pues, cosmética y tal. Y en este neceser me he preparado aquí lo que voy a llevar de maquillaje, que es la base, un poquito de corrector, polvos de sal iluminador, un par de brochas y máscara de pestañas. No necesitamos nada más. Y luego aquí me he metido, aunque ponía que llevaba, que termine con accesorios de baño, yo me he metido mi cepillo de dientes, un besito, mi desodorante, mi pasta de dientes, mi crema y el botecito de líquido de lentillas con el, con los, o bueno, con los botecitos para meter la lentilla. Y esto va a ir aquí. Discos de maquillaje, discos para desmaquillarme, el peine que me compré en primal, que es una auténtica monería, mirad, no tira mucho, es muy mono, está chulísimo. Esto por aquí, cargador de portátil, cargador de cámara, funda de sol. La verdad es que estaba buscando mi fundita de las gafas, pero no sé dónde la debí de meter. Importante, un neceser, ¿vale? Bueno, en este caso son dos, para meter aquí pues la llave del hotel, los móviles y tal, ¿vale? Y tenerlo todo controlado. Y luego aquí pues alguna otra cosita varia, esto de momento me lo llevo vacío. Y luego lo más importante, protección solar para el cuerpo, que utilizo esta de mustela, que es la que utilizo para Christian, dentro. Voy a ponerle ver si está el seguro, no estaba puesto. Ya he puesto el seguro, pero vaya a ser que soy confus por ahí. Luego me he cogido esta, para mí, para la cara. Es una crema de farmacia y la verdad que la he probado, la probé una vez para ver textura y tal, y está genial. Es de la Roche Posay, y la verdad que no fue muy cara y es muy espesita. Lo que hace es que no te churrajes, ¿vale? Tiene factor 50, ¿vale? Tiene factor 50. Y sobre todo para las manchitas y eso, que una ya va entrando en edad. Y claro, aquí le viene muy bien esto. Otra cosita por aquí, los cargadores, lo voy a pasar a aquel lado. Y agua visceral para desmaquillarse una, súper importante, al lado de los discos. Esto aquí y los cargadores por aquí. El cargador del móvil lo meto mañana a última hora, porque esta noche lo cargaré. Y bueno, creo que tengo toda la paleta hecha. Madre mía, vete a meter. Y luego el portátil, que irá aquí. O no sé si me lo meteré en la mochila que voy a llevar. Voy a llevar una mochila, no sé si se lo meteré en la mochila o dónde lo meteré, pero irá ahí. Y luego pues la cámara, vosotras iréis también ahí en la mochila. Así que bueno, espero descansar esta noche y mañana, bueno, de aquí a nada, estoy otra vez con vosotras. Muy buenos días, chicas. Ya es por la mañana. Ya tengo todo preparado. He metido la togalla, que anoche se me olvidó, y crema para el cuerpo, que también se me había olvidado. Ya he metido el portátil, la cámara que tengo ahí, ya tengo preparado también el bolso. Ya llena el depósito del coche, le he dado un bañito para ir limpitos. Y en un ratín saldré a buscar a mi mami para irnos. Os voy a comentar dónde vamos. Vamos a ir al puerto de Santa María, ¿vale? Que está muy cerquita de Cádiz. Dormiremos en el puerto de Santa María. Y esta noche, mañana, iríamos a pasar todo el día a Cádiz para verlo todo. Bueno, lo vamos a patear, vamos enterito. Y luego, el domingo, pues nada, estaremos por el puerto de Santa María, viéndolo y tal. Y a mediodía, así, sobre la 1, 12 y media, 1, quiero salir para volver a Madrid. Madre mía, ahora tengo una angustia porque, dijo, ¡ay, mi bollo! Que voy a dejar aquí a mi bollo. Pero bueno, también me viene bien, porque llevo casi un año sin separarme de él. Bueno, desde que nació es que no me he separado de él, básicamente. Nada más, antes cuando trabajaba las horas de trabajo, pero bueno, como doblaba, triplicaba y tal, me pasaba todo el día afuera y no le veía. Pero bueno, a lo que me refiero, que llevo mucho tiempo pasándome todo el día con él, siempre con él. Y ahora tengo ahí la cosilla de, ¡ay, que le dejo! Pero en el fondo, tampoco le dejo tanto, porque me voy ahora a mediodía, que ahora irá por él a la guardia, y cuando le deje, cómale y se duerma la sexta, me voy. Y el domingo por la tarde, estoy aquí otra vez. Así que echa horas y digo, no es tanto, no es tanto, tranquila. Así que yo creo que me vendrá bien ese tiempo un poco de desapego, aunque lo eche de menos. Y nada más, estoy muy contenta. ¡Ah! Es la primera vez que me voy sola con mi mami. Yo creo que lo deberíamos haber hecho más veces, sinceramente. Pero bueno, siempre por trabajo, yo la verdad que me he dado cuenta ahora que vivía para trabajar. O sea, no vivía... no trabajaba para vivir. Vivía directamente para trabajar. Me he dado cuenta que yo me pasaba todo el día en el trabajo. Pero bueno, que no pasa nada, eso ya es pasado. Y este fin de... vamos a disfrutarlo. Yo y mi mami, que nos lo merecemos. Y no os pongáis nerviosas, que voy a llegar conmigo, voy a grabar todos los días. Y no sé, tengo muchas ganas, porque jugaré un montón de tiempo sin ir a la playa. Y la verdad que apetece, apetece, apetece. Y no sé qué más deciros. Yo creo que no se me va a olvidar nada. Voy a cerrar la maleta, porque ya lo tengo todo. ¡Uf! ¡Madre! Yo sé que no vamos dos días, pero una necesita sus cosas, varias. Más que nada, que me tengo que llevar el portátil para ir metiendo los vídeos, porque los quiero ir subiendo por días. ¿Sabes? O sea, subiré primero el de hoy, mañana lo que grabe lo subiré otro día, y el domingo lo que grabe lo subiré otro día. Porque, como sabéis... ¡Uy! Elvis, hijo mío, que me hace la zancadilla. No puedo subir vídeos muy largos, porque esta mochilita para el sábado no llevar bolso, llevarme el sábado a cáliz, la chancla, la toalla, una botita de agua, el móvil, la cámara, y ya está. Y así es más cómodo en mochila que en bolso. Y bueno, y ya está, ya está, ya lo tengo todo. ¡Oh my god! Voy a ir a por el Voyex, y nada, le voy a dar de comer, y ya, al coche que encima conduzco yo. ¡Madre mía! Chicas, acabamos de llegar, y este de aquí, en nuestro hotel. Ahora vamos a coger, a hacer lo del check-in, lo de la habitación, eso. ¿Eso cuando se dice en avión? No sé. Vamos a coger ahora lo de la habitación, a que nos den la llave, porque al final nos han dado las nueve. Y veis, así que a ver qué tal la habitación y todo. Ya nos han dado la habitación. Mola un montón, es súper bonito. Todo así en maderita y blanco. Me encanta. ¡Qué ganas tenía! ¡Ay! Un fin de relax. ¡Joder, súper chulo! ¿Puedes pasar? Sí. Dos camitas. ¡Mirad, chicas! ¡Ay, tengo que salirlo primero! ¡Qué ganas tenía de ver esto! Bueno, ahora sí que os voy a enseñar bien toda la habitación, que ya más o menos nos hemos acoplado. Este, aquí, por aquí entramos, está en la puerta, y a mano izquierda tenemos el baño. Bueno, abrimos la puerta, chan, 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 chan. Y este es el baño, así de maderita, muy rústico. Aquí tenemos todas las toallas, un señor espejo para maquillarme con mi secador, productitos de higiene. Luego el atrifu que está chulísimo Nuestro querido WC y luego esta Pedazo de ducha O sea Estoy viendo las dimensiones Por su banco y todo para relajarse una Mirad Es que mirad que ha hecho de ducha ¿Sabéis? O sea, es enorme Y por eso traeció Una gordita así Surgidito para yo Y en primer lugar Nos hemos pedido estos huevos rotos Con jamón Y de segundo Unas chuletitas de cordero Bueno chicas Me acabo de salir de la ducha Ya estoy con mi pijamita y todo Y nos vamos a ir a dormir Que ya Hemos cenado y todo Que os lo he enseñado Hoy no se me ha olvidado ni nada Y nada Nos queremos acostar Bueno pronto Ya son las once y media o así No sé dónde he visto la hora Pero no era pronto Así que nada Nos vamos a acostar Y que mañana va a ser un súper día Y tenemos que estar súper descansadas Así que Un beso enorme Y como esto va a ser Tres días seguidos Vídeos De los tres días que vamos a estar aquí Pues Nos vemos mañana Chao Chau 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 ¡Gracias!